Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo cuando vas a parar Oh viejo corazón, te dejaste engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar Oh te voy a cambiar Y voy a mandarte a ser un corazón de Europel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Yo juego limpio y sano en cosas del amor Y a ti te di la mano, te di besos y calor Tú en cambio me engañaste y me causaste dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar Oh te voy a cambiar Y voy a mandarme a ser un corazón de Europel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Grupo Regreso Muchísimas gracias para ustedes ¡Avanzamos!